Vamos a ver rápidamente la diferencia entre la hernia hiatal y la hernia parasofágica. Esto ya lo vimos de manera excesa en los videos anteriores, ahorita nada más va a ser una tabla de comparación. Entonces dijimos en el video anterior, vimos que la hernia hiatal, el mecanismo por el cual se da la hernia hiatal, es porque tenemos una laxicidad, laxicidad de la membrana frenoesofágica, membrana frenoesofágica. Aquí la razón por la cual tenemos una hernia parasofágica es porque tenemos, en parte, tenemos un defecto, defecto de la membrana frenoesofágica, frenoesofágica, o sea, es la misma membrana, solo que aquí es laxicidad de la membrana, aquí es defecto, o sea, ruptura de la membrana frenoesofágica. Los síntomas, aquí nada más vamos a tener síntomas de reflujo, reflujo, o digamos complicaciones, pues es el reflujo. La hernia parasofágica, los síntomas van a ser igual reflujo, pero lo más importante es que podemos tener síntomas de vólvulus, o podemos tener pulseración, pulseración de ciertos órganos. ¿Por qué? Esta va a ser la complicación. Esta es la complicación y pues el paciente se va a presentar así. Entonces vamos a poner aquí el esquema para que quede más claro. Tenemos, aquí está el estofago, el diafragma, aquí está el estofago, aquí está el estofago y aquí está el estofago. Eso es lo normal. Vamos a poner aquí una hernia yatal, aquí está el estofago y vamos a tener aquí herniación, de esto que es la unión gastroesofágica y esto que es el cardias del estómago. Esto es el cardias del estómago y esta es la unión gastroesofágica. Entonces va a estar así y aquí está el fondo. Entonces vamos a tener esto. Esto, esta es la hernia yatal y aquí viene la hernia para esofágica. Así, así, así. Entonces voy a explicar cómo está. Aquí está el esfragma, el estofago y aquí está, digamos, esto es el estómago y aquí estoy poniendo, esto es la unión gastroesofágica, esto es la unión gastroesofágica, este es el cardias del estómago y este es el fondo del estómago. Esto es el fondo del estómago, esto es el cardias del estómago. Aquí igual, este es el fondo del estómago, este es el cardias del estómago. Entonces esto viene así y aquí al tener una laxidad por aquí, aquí está el esfragma. Si tenemos laxo aquí por donde pasa el esofago, esto se hernia así. Y esto es lo que tenemos, así. Esto es el cardias, esto es el cardias, pero vean cómo el fondo no se hernia. Aquí está así y esto pasa así. Vean cómo el fondo no se hernia, sino que se hernia, la unión gastroesofágica y esto que es el cardias. Esto lo vemos en el video anterior. Aquí lo que es hernia es el fondo del estómago. Aquí esto, el fondo del estómago se hernia. Y en parte la razón por la cual el fondo del estómago se hernia es que tenemos también la laxidad del ligamento gastrocólico y el ligamento gastroesplénico. Entonces el ligamento gastrocólico es el que une aquí al estómago con el colon. Entonces aquí viene el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Aquí tenemos un ligamento que es el ligamento gastrocólico que es el que une al estómago con el colon. Y aquí tenemos el vaso y tenemos un ligamento que es el gastroesplénico que une al vaso con el estómago. Y esto es, digamos, lo que ancla el estómago a la cavidad abdominal. Si esos ligamentos están laxos, es no fácil que se hernie el fondo del estómago. Esto lo vimos de manera excesa en los videos anteriores. Entonces el mecanismo por el cual tenemos hernia y etal es por la acción de la membrana frenoesofágica. O sea, esto de aquí. La paroesofágica se va a dar por un defecto. Vean cómo aquí es un defecto. No es que esté laxo esta parte, sino que aquí hubo una ruptura de la membrana. Y por aquí, se hernia. Esto va a ser un defecto de la membrana frenoesofágica. Y lo que permite que el fondo del estómago se hernie es la laxidad del ligamento gastroalcohólico y gastroesofágico. Complicaciones. Es, pues vamos a tener reflujo. Y vamos a tener, en este caso, reflujo y vólvulos y ulceración. Aquí, vólvulos y ulceración y reflujo. Y aparte, aquí, como se hernia el estómago, aquí van los pulmones. Entonces, la porción herniada del estómago comprime el espacio del pulmón. Entonces, tenemos como complicación compresión del pulmón. El pulmón. O sea, esto puede terminar en disnea. Entonces, aquí, complicación, vólvulos, ulceración. Y, pues, los síntomas van a ser los síntomas de ulceración, los síntomas de vólvulos, los síntomas de reflujo. Y, pues, disnea por la compresión del pulmón. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros. Gracias. Gracias.